hola amigos youtube bienvenido nuevamente a mi canal esta vez vamos a hacer un pequeño vídeo tutorial para comprar o vender cripto moneda en este caso va a ser usdt y la vamos a vender y pasar a nuestros bancos nacionales pero vamos a utilizar la opción de p2p la versión express la versión más rápida a la hora de vender nuestra cripto moneda pues para utilizar vainas p2p express los usuarios deben estar registrados y verificados en vainas para poder utilizar esta opción ok ya una vez registrada y verificada su cuenta de vainas simplemente vamos a la parte de comprar cripto comercio p2p como mayormente estamos acostumbrados a comprar nuestras cripto monedas y como mayormente aquí podemos ver la cantidad de comerciantes que está comprando y también la cantidad que está vendiendo aquí podemos elegir la moneda fía el banco que estamos a trabajar y la cripto moneda que deseo en este caso como podemos ver que tenemos la opción que nos sale express le damos clic ya abierta la parte express simplemente aquí ya no nos va a salir el poco de comerciante que los precios que el otro simplemente nos sale un cuadro donde simplemente nos explica aquí comprar o vender seleccionamos la cantidad que quieres pagar recibir y el precio de referencia del usd t aquí podemos seleccionar la moneda fía en la que queremos trabajar en este caso estoy trabajando con bolívares venezuela te pueden elegir pesos argentinos pesos colombianos entre otros aquí vamos a recibir la cripto moneda que queremos comprar puede ser usd t vtc entre otras en este caso lo que vamos a hacer es vender vender usd t ustedes tienen que tener este saldo en su billetera p2p aunque aquí a la hora de comprar lo mínimo son cinco millones quinientos mil bolívares o sea prácticamente 1,85 usd t es lo mínimo si queremos comprar por ejemplo un millón no nos va a permitir porque dice la cantidad mínima de compras de 5 millones 500 mil bolívares así que tiene que estar pendiente de eso pero si quieres vender la cantidad mínima es mayor podemos ver ahorita que cargue como podemos ver aquí el precio de referencia aumentó a tres millones 26 mil 925 bolívares podemos ver que la cantidad mínima si queremos vender nuestro usd t simplemente si colocamos por lo menos quiero vender 10 aquí nos dice que la cantidad mínima de venta de cripto moneda es de 20 usd t esta es una opción vamos a decir rápida pero para las personas que tengan 20 usd t por eso en dado caso usamos la opción normal que cuenta p2p normal y nosotros buscamos la comerciante que sea disponible que nos pueda vender nada más 10 le podemos vender nada más 10 usd t pues ya que así que en este caso 20 usd t y vamos a recibir en nuestra cuenta 60 millones 538 mil 509 bolívares así que vamos a probar antes de eso bueno obvio como pueden ver aquí en mi balance tengo 0 usd t aquí vamos a seleccionar transferir como podemos ver aquí estoy en mi billetera p2p donde no tengo prácticamente nada pero si tengo en mi billetera facebook si tengo usd t simplemente seleccionamos aquí transferir colocamos aquí de billetera spot a billetera p2p y como podemos ver aquí yo tengo 25 usd t en este caso vamos a seleccionar 20 que es la cantidad mínima que acepta seleccionamos confirmar transferencia esta transferencia no tiene nada de comisión así que son transferencias internas de propia de vaina simplemente confirmar transferencia volver al balance como puedes ver ahora sí ya tengo en mí en mi cuenta mi billetera p2p tengo mi 20 usd t ahora simplemente vamos a esta parte donde nuevamente comercios p2p exprés seleccionamos este caso que quiero es vender porque como he hecho quiero vender 20 usd t vamos a recibir nuestra cuenta 60 millones 538 mil 509 bolívares y el precio de referencia que es 3 millones con 26 simplemente le damos vender sin comisión vamos a ver qué sucede aquí confirmar la venta 20 usd t recibirá gente cuenta 59 millones 220 mil bolívares voy a seleccionar mercantil que es aquello uso seleccionamos confirmar venta pedido realizado con éxito como podemos ver nos manda la parte donde estamos la parte del comerciante donde aquí él va a ver nuestros datos nuestra cuenta bancaria lo que como podemos ver ya aquí nos sale confirmar liberación simplemente revisamos en nuestra bueno que ya nos manda el capture de la parte de la transferencia simplemente vamos a nuestro banco lo que como podemos ver aquí en nuestra cuenta recibimos 58 58 millones 800 todo perfecto todo bien confirmar liberación con estos simples pasos podemos utilizar la opción express porque como pueden ver creo que me gusta más la opción cuentas p2p normal como uno busca su comerciante ve el precio que esté en oferta de ellos que tengan publicado creo que me gusta más esa opción que la express porque como estábamos viendo primero iba a recibir 60 millones después pasamos a segunda parte que yo no sé 50 millones y al fin de cuentas recibir 58 800 me imagino que en ese rango de tiempo que tarde esos precios variaron y recibí a fin de cuentas 58 800 así que bueno esa decisión de ustedes qué opción y qué método quieren utilizar si no quieren estar buscando ningún comerciante banco simplemente colocan en el monto buscan el la cantidad que ustedes desean y listo van a recibir sus 58 por eso dice express sin necesidad está buscando comerciante verla si es verificado si es proyecto nada simplemente rápido pero me gusta más la opción tradicional donde tú busca tu comerciante ves qué precio tienen igual espero que este pequeño vídeo tutorial les pueda ayudar y si les gusta pueden utilizar el método express que ustedes pueden ver que sí funciona bueno amigos saludos y éxito y hasta luego recuerden suscribirse al canal para seguir creciendo y mejorar bueno chao 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 bueno ya obviamente